Padre, hoy pedimos por todos los que han sufrido la pérdida de algún familiar o amigo, pon consuelo, resignación y fortaleza en sus corazones. Ayúdales a superar el proceso de duelo y que la paz de Jesús inunde sus vidas. Amén. Somos la tierna y hermosa familia de Orientación de Luz. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible, es posible para Dios. Hola, saludos, un feliz, maravilloso y motivador buen día. Nueva vez, Papá Dios ha estado grande con nosotros, estamos alegres. Regocíes en el Señor, alegrense en Dios nuestro Salvador, porque Él ha preparado una nueva semana, un nuevo día, para que tú y yo podamos vivir esta nueva semana al máximo, dando lo mejor de nosotros, todo el potencial que usted y yo tenemos, como un don, como un talento, como una habilidad, vamos a llevarlo a la práctica y colocar esos dones en las manos de Dios y decirle hoy, Señor, purifica mis palabras, purifica mis pensamientos, purifica mis acciones, para que yo pueda ser un buen cristiano, para que ser un buen cristiano me lleve entonces a ser un buen ciudadano. Por eso, sea usted bienvenida, bienvenido a una edición más de tu cafecito espiritual de la mañana, Orientación de Luz, a través de esta emisora Éxitos 90.5 FM. Pensamiento de Luz del Día, ¿a qué te llama? ¿A qué te motiva? ¿Por dónde quiere guiarte? Dice este pensamiento de Luz del Día, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo, grábatelo bien, medítalo bien, capítulo 18, versículo 27. Jesús les dijo a sus discípulos en ese momento, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Dios, vuelvo a repetírtelo, porque estas palabras deben penetrar hoy en lo más profundo de tu ser. Debes sentir a través de estas palabras la presencia del Espíritu Santo actuando en ti. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Dios, no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en una sala de espera donde tiene un familiar, un amigo, o usted tiene su hijo en las manos de un médico. Por más fuerte que usted tenga su fe, por más grande que sea su fe, en ese momento de espera y de silencio muchas veces, donde todos nos refugiamos en la oración, sentimos en algunos momentos que nuestra fe se tambalea, sentimos un poquito de temor. Y temor no es que usted no confíe en Dios, sino que cuando usted confía entonces en Dios, ese miedo se va disipando un poco, pero permanece. Y usted tiene como el corazón un poquito acelerado, porque usted dice, y va a salir bien. El doctor me dijo que tiene posibilidades de vivir, pero yo estoy esperando realmente que salgan los médicos y me digan, la operación fue un éxito. Pero no solamente en la espera en la sala de una cirugía, sino también cuando tú decides iniciar un plan, iniciar un proyecto de vida familiar, de vida comunitaria o de vida personal, tú entiendes que hay cosas que parecen imposibles de lograr o de obtener ese milagro que tú esperas. Y a veces lo que esperamos no resulta como se había planificado. Entonces ahí entra la presencia de Dios que te dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso hay personas que cantan llenos de júbilo y de alabanza a Dios y le agradecen, porque un médico le dijo que no en una situación determinada, que el hijo no iba a sobrevivir, que el hijo no iba a caminar o que su padre iba a fallecer. Pero donde el hombre dice no, Dios dice sí, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahí vemos entonces muchos milagros realizados y muchas cosas que parecen inexplicables ante la ciencia, ante el conocimiento humano, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esa mujer que lleva un tratamiento de fertilidad y ha gastado casi toda la fortuna y un día encontró un médico que le dijo, mira, tú no vas a procrear nunca. No existe la mínima posibilidad de que tú puedas salir embarazada. Y esa mujer empezó a ir al templo, empezó a ayunar, empezó a orar a quererle a Dios. Y lo que fue imposible para un hombre, en sus palabras, luego vemos a esa mujer embarazada de mellizos, de trillizos, porque lo que es imposible para los hombres, cuando le creemos, es posible para Dios. Y te decían que era imposible que ese hijo dejara las drogas, dejara el alcohol. Mira, eso es imposible. Ya con tu hijo no hay solución. Ya fue a terapia con un psicólogo. Ya te lo he llevado a varios psicólogos. Él no tiene cabeza para cambiar. Y cuando tú menos lo esperas, entonces ya ese joven está transformado. Ya ese joven tiene nuevos ideales. Ya ese joven es el ejemplo a seguir en su familia, en su sector, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque Dios puede transformar todo. Y Él hace las cosas nuevas todos los días. Su misericordia se renueva todos los días. Por eso, cuando te digan que no puedes, cuando te digan que no, que esa enfermedad no tiene cura, dile, Mario dijo en un pensamiento de luz del día, tomado del Evangelio de San Lucas, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Basta creer que Dios va a hacer el milagro en tu familia. Mario, que la tierra está cara. Es que no es fácil comprar un vehículo. Mario, que no es fácil tener un empleo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Grábatelo bien. Medítalo bien. Y dirán algunos choferes, Mario, tener una franja amerita una inversión. Las franjas son caras. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mario, que imposible que yo pueda tener un visado y reunirme ahí con mi esposa, con mis hijos. No encuentro qué hacer. Me falta un documento. Tengo cinco años en esta situación. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Visualízate abrazando tu familia o ellos regresando al país. Visualízate en tu vehículo hoy. Que usted diga, le estoy dando al viper y estoy abriendo mi vehículo. Visualízate en tu casa nueva y que tú digas, basta ya de pagar alquiler. Mario, que el metro de tierra está caro, que donde yo quisiera vivir, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él todo lo puede. Él estará siempre contigo. Así que ánimo, créele en este lunes al poder de Jesús. Créele a las promesas de Dios y a esas palabras de algunas personas que te dicen que tú no puedes lograrlo oído sordo. Como decimos en el campo, que esas palabras pesimistas y negativas te entren por aquí y te salgan por este lado. Dile, yo me voy a quedar con las promesas de Dios que Él hace todas las cosas posibles por el bien nuestro. Hoy es un día para aumentar la fe. Pídele a Jesús a través del Espíritu Santo. Dile, Señor, aumenta mi fe, mi fe para quererte a ti. Y sin importar lo que yo pueda atravesar, sin importar lo que pueda encontrar en mi caminar, solamente quiero quererte a ti desde que sale el sol al mediodía hasta anochecer. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si tú deseas leer ese capítulo completo en tu Biblia, entonces tú puedes buscarlo en San Lucas capítulo 18 y ese capítulo en el versículo 27 usted puede seguir leyendo delante o leer el libro completo. Feliz y hermoso, hermoso día.